La Junta de Desarrollo de la Región Sur ha registrado un aumento en la visitación al Depósito Libre Comercial de Golfito de un 65% más que el año anterior 2020. Eso nos alegra porque eso significa mayor ingreso para poder llevar a cabo diversos proyectos en la región, ha aumentado un 65% en comparación con agosto del año pasado, al agosto actual, entonces eso significa que con la iniciativa que nosotros iniciamos, tiene un principio, una redundancia, acá pidiendo que por favor pudiéramos comprar el mismo día, se hizo efectiva a partir del 1 de febrero, eso ha permitido que la gente pueda venir a comprar el mismo día y llevarse su mercadencía de una vez, entonces eso ha generado una mayor visitación y nos alegra porque además de eso hay valor agregado muy importante que es cumplir con las medidas sanitarias que nos dice Salud y eso la gente viene con toda confianza a poder comprar al Depósito. Bueno, usted habla del tema de las mejoras dentro de este complejo comercial, tengo entendido que ya se van a construir o se está sacando el fideicomiso para la construcción de los locales quemados. Sí, ya según el avance, según el programa del fideicomiso, mañana se cierra ya la licitación para la demolición de los edificios quemados y mañana también sale a publicación los carteles para la construcción de los nuevos locales quemados que estamos hablando que son alrededor de 14. ¿Se están embelleciendo también las instalaciones? Sí, se ha hecho un gran esfuerzo económico a pesar de que hemos tenido problemas de la pandemia, además hemos hecho un gran esfuerzo en junta directiva con la administración actual de mejorar las instalaciones, estamos trabajando un presupuesto extraordinario esperando que nos den el aval por parte de la Contraloría para poder hacer una inversión de embellecimiento interno del depósito y con una fachada también en la parte exterior. Finalmente, don José Gabriel, bueno, también por ahí nos enteramos de que por parte de Juve Sur se estuvo, y debido a las lluvias que siempre caen en este lugar, inunda inclusive las mismas instalaciones, ¿Y se ha hecho un trabajo para poder sacar todo ese sedimento para que no se dé esos problemas? Sí, este, viera que eso ha sido un problema, el año pasado fue, y este año al principio fue muy, muy, muy criticado, sin embargo hicimos un esfuerzo económico para contratar un equipo de maquinaria, y ahí lo que se intenta es darle mantenimiento a ese canal, porque con tanta lluvia se satura muy rápido el mismo, traiendo mucho sedimento. Los trabajos de limpieza del canal se han realizado con éxito, de manera que se ha corregido el problema de inundaciones dentro del depósito libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!